Música No creas jamás que eres la dueña de mi mundo Puedo ser, puedo ser, lo amar todo enemigo Puedo ser, puedo ser, el fuego, el olvido, sí o no Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quieres reír Y el compañero de tu soledad, de amor No creas jamás que eres la dueña de mi mundo Puedo ser, puedo ser, tu amante o enemigo Puedo ser, puedo ser, la rosa o el espino Sí o no Como la sabes, amo la libertad Y sin embargo por ti, la trato de olvidar Pero no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser, tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser, el fuego, el olvido, sí o no Sí o no Puedo ser, tu amante o mods